Con el fin de apoyar al cuerpo docente de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje, Protea, ha venido ejecutando varias acciones para responder a la educación virtual que se tuvo que implementar en la UCR por la pandemia. Hemos realizado una serie de agendas semanales que ustedes las han estado viendo en la comunidad universitaria, donde todas las semanas en un trabajo muy planificado y de mucha investigación, se les ha puesto al servicio al personal docente. ¿Cuál es nuestro propósito? Dentro de tantos generales propósitos superiores, darle un acompañamiento al personal docente que está enfrentando una crisis, donde tiene que asumirse de todas las tecnologías posibles para que el proceso pedagógico sea el menos impactado posible. Los funcionarios de Protea se han encargado de elaborar manuales, videotutoriales y glosarios sobre técnicas didácticas de aprendizaje. Todo el material usted lo puede encontrar en la página web de la Facultad de Educación. Desarrollamos una caja de herramientas para apoyar a la virtualidad y esta caja de herramientas es como el primer paso del plan de acción emergente COVID-19 que se desarrolló en Protea para apoyar la virtualización de los cursos. Este acompañamiento técnico pedagógico se extenderá en el segundo semestre. Por ejemplo, solo en el mes de julio se habilitarán tres cursos sobre competencias digitales básicas, principios del diseño de experiencias de aprendizaje en línea y sobre el uso de las aulas virtuales. Incluso, se está previendo que estos esfuerzos lleguen al Sistema Educativo Nacional. Protea puede también, entre otras iniciativas que tiene la Facultad de Educación, también apoyar el Sistema Educativo en general desde nuestro campo de acción. De ser aprobado por las autoridades gubernamentales y el Ministerio de Educación, la UCR apoyaría con capacitaciones, asesorías y técnicas didácticas no solo a los docentes de la universidad, sino a los docentes de los diferentes centros educativos del país. ¡Gracias!